¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo Andrés del Taller Servicio Yo Reparo. Llevo este Jetta, es un 2.0, desconozco el año. El problema que tiene este carrito es el siguiente. Ahorita ya está andando, está caminando. Ok, les muestro la banda porque es la forma más sencilla de mostrarles que el carro está andando. El tacómetro también, ¿verdad? Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que le sucede al carro? Empiezo yo a acelerar poquito, empiezo a acelerar o a incrementar el aceleramiento del carro y sucede esto, miren. Se mata y luego vuelve, ok. Miren. Entonces, si yo acelero un poco, si yo acelero un poco rápido, no lo hace. Pero si yo empiezo a acelerar poquito, corta. Corta, cae y se recupera, corta y se recupera, ok. Vamos a ver si perciben el fallo. Aquí está el acelerador. Empiezo a acelerar poco a poco. Se cae y vuelve, ok. Se caen las revoluciones como si yo quitara el pie del acelerador, ok. Este carro lleva un pedal electrónico. Electrónico se refiere que tenemos uno o dos potenciómetros ahí. Como los potenciómetros que tenemos en los Chevy, en las Chevy Pickup y llevan 5 volts, tierra y retorno. Y nosotros le estamos acelerando y vemos cómo va subiendo o incrementando el voltaje. También el pedal lo tiene, ok. Hay algunos que funcionan a la inversa. Si son dos potenciómetros, hay un potenciómetro que trabaja incrementando valor y hay otro que trabaja bajando o disminuyendo el valor, ok. Si nosotros aceleramos, para que me entiendan, hay dos potenciómetros. Uno que sube valor y otro que baja el valor. Al mismo tiempo, nosotros si estamos acelerando, por ejemplo, si partimos de este punto que es 0 a 5 volts, esta aguja del potenciómetro va a leer de 0 a 5 volts, ok. Y este potenciómetro va a leer de 5 a 0. Ajá, entonces si nosotros aceleramos, las pistas hacen esto. Este incrementa valor y este disminuye valor, ok. Vamos a ver eso. Vamos a checar también los valores del cuerpo de aceleración porque también es electrónico. Este cuerpo de aceleración también tiene potenciómetros. Yo conozco de algunos Volkswagen que se le puede cambiar la pista, se le puede cambiar la pista al potenciómetro y se puede corregir la falla. Este, este TPS, perdón, este cuerpo de aceleración es de los primeros. Miren, trabaja con un motor motorizado o que está observando la posición del acelerador. Ajá, y también incorpora un chicote o un chirrión, ¿sale? Entonces, miren, es un cuerpo motorizado con un arnés y de este lado tenemos el chirrión. Ajá, o sea, yo le puedo acelerar aquí. Y acelera. Ok, ahora yo, yo realicé ahorita un aceleramiento manual, no ocupé el pedal para, para hacer ese aceleramiento y no hubo problemas, ¿verdad? Vamos a, vamos a hacer de nuevo la prueba. Este es el chirrión que controla la mariposa, ¿ok? Si yo acelero o, o interpreto una aceleración como la que hago dentro en la cabina con el pedal, vamos a ver qué sucede. Sí, se corta, ¿ven? Ahí corta, corta. Ok, aquí no estoy ocupando el acelerador, solamente estoy accionando. Yo a la hora de mover aquí, estoy accionando la mariposa. Ajá, acciono la mariposa. Y tengo que ver los valores que arroja este cuerpo electrónico. Ajá. Bueno, vamos a revisar códigos de falla. Vamos a revisar los valores. Y vamos a revisar los diagramas. Bueno, pues les comento el año para que también tengan una referencia con sus vehículos y puedan, puedan ubicar los componentes. ¿Sale? Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Ya indagamos los códigos que presente el carro de computadora de motor. Y tenemos este código que se me hace muy importante, es el 00282, que se refiere a la posición del actuador del cuerpo de aceleración, que es una señal plausible. Ajá. Y después tenemos otro código que se refiere a la inyección de aire secundaria al sistema, sistema circuito abierto. Ok. Bueno, les comentaba que este pedal es electrónico. Ajá. Vamos a revisarlo. Y a sacar conclusiones de este pedal. Pero me parece que no es electrónico. Bueno, yo lo reviso, reviso si es electrónico ese pedal y les comento, amigos, ¿sale? Ahora, ¿a qué procede? Procede a revisar líneas, líneas de arriba del cuerpo de aceleración, del chupón, del conector. Bueno, también voy a realizar una prueba de datos en vivo para los potenciómetros del cuerpo de aceleración, ¿ok? Bueno, busco esa función y ahorita les cuento. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Les estaba comentando que vamos a ver si el pedal es electrónico, ¿ok? Pero aquí viendo los diagramas no encuentro la referencia o el dibujo para un pedal electrónico, ¿ok? Bueno, aquí tengo ubicada la parte del throttle body, ajá, del cuerpo de aceleración, ¿sale? Bueno, dice aquí abajito la leyenda, dice Throttle Valve Control Model, módulo de control para la válvula del cuerpo. ¿Ok? En el cuerpo, en el cuerpo de aceleración, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a checar aquí? Aquí tenemos rayitas, tenemos flechas, ajá, tenemos esta cajita, ¿sí? Bueno, ¿qué significa? Este cuadrito que tengo aquí y que tiene una pared con piquitos, Este es el potenciómetro, ¿ok? Esta flechita va a estar leyendo el potenciómetro, ajá, esta flechita ve la posición, ve la posición del potenciómetro. Les estaba diciendo que una aumenta o una disminuye el voltaje, ¿sale? Este, esta cajita está alimentada, ajá, este cable violeta, violeta amarillo y violeta negro es el que le va a mandar la información a la computadora para decirle si están acelerando o no están acelerando. Este otro cable violeta, violeta rojo puede ser alimentación. Este, este punto que termina aquí adentro puede ser tierra, ajá, y esta también puede ser tierra proporcionada por la computadora, café con azul, ¿ok? Este, esta M con un circulito es el motor que se acciona cuando nosotros aceleramos, ¿sí? Y ese motor es comandado por un cable violeta y violeta blanco, ¿ok? Y están en el conector número 8 y 7 de los pines de la computadora y en la posición del conector 1 y 2, ajá. Este cable 3 le va a proporcionar negativo, este cable blanco le puede proporcionar negativo, ya vieron que está abierta aquí la señal. Entonces, a la hora de abrir el switch le puede proporcionar negativo o positivo para que funcionen los potenciómetros, ¿sale? Entonces, ¿por qué trae tantos cables? Porque el cable violeta negro le informa a la computadora la posición de la mariposa, ya sea con un valor alto o bajo. Y este otro cable violeta amarillo le proporciona información a la computadora, ya sea voltaje alto o bajo, ¿ok? Este cable violeta rojo le puede proporcionar de tierra o de corriente. Y este cable o esta circuitería interna le puede estar proporcionando negativo por medio de este cable blanco, ¿ok? Que va a la computadora, ¿sale? Este cable blanco que tiene el número 6 va hasta acá arriba. Bueno, aquí miren, a la computadora, pero no nos indica que funciona así, ¿ok? Bueno, ya tenemos aquí una idea de cómo va a funcionar. Vamos a buscar en el escáner esa función, vamos a buscar en el escáner esa función de cómo leer o cómo interpretar estos valores de los TPS, ¿sale? Lleva dos potenciómetros, es uno y dos, ¿sale? Bueno, vamos a verlo allá en el carro ahora, continuamos. ¿Qué tal, amigos? Pues el pedal no es electrónico, es normal. Ese nada más tiene el chicote. Ajá, ya estuve revisando, me metí por abajo y pues sí, nada más tiene el puro chicotito, el puro chirrión. Vámonos para acá arriba para checar los cables que les estaba comentando. ¿Qué tal, amigos? Bueno, ya estamos aquí en el cableado, en el arnés del Jetta, ¿ok? Vamos a identificar aquí los colores. Les comentaba que en el diagrama nos manejan números, ajá, pero hay números para los pines de la computadora y números para los arneses. Y gracias que este carrito trae los números todavía originales del arnés, ¿ok? Eh, no sé si puedan observar. Ahí está. Ahí tenemos un 1, un 3, un 5 y un 7, ¿ok? Este es un 1, un 3, un 5 y un 7, ¿ok? Bueno, vamos a poner el multímetro en la escala de volts. Aquí le puse 20 volts. La pata negativa la vamos a poner aquí en el polo negativo de la batería. Ajá. Y bueno, vamos a empezar. La primera tierra que tenemos que encontrar para que funcione nuestro... Nuestro TPS electrónico o semielectrónico porque este TPS también trabaja con... Con chirrión. Ajá. Vamos a poner ahí la lámpara. Vamos a interceptar nuestras señales con esta herramienta que yo hice. Es un alfiler con cable y soldadura, ¿ok? Bueno, dijimos que era 1, 3, 5 y 7, ¿ok? La tierra que maneja nuestro TPS es la número 7, ¿ok? La número 7 es café con azul, ¿ok? Brown, blue. Vamos a poner aquí... Vamos a interceptar ahí la señal. Entonces, si realmente es tierra, vamos a tener aquí en el multímetro 12 volts o 13 volts de la batería. ¿Qué tal amigos? Aquí vamos a cambiar la polaridad de los cables del multímetro, ¿ok? Ya estuve tocando o intercepté la señal número del cable número 7, ¿ok? Ese es el cable número 7. Ya lo intercepté. Como es tierra, esta tierra la probé la computadora. Tuve que cambiar la polaridad de la terminal negra del multímetro y la puse en el positivo, en el borne positivo de la batería. Y efectivamente nos da un valor de 12.55, ¿ok? Está correcta esa tierra. Ahora, vamos a tener que checar el positivo. Vamos a checar el positivo o la alimentación de estos potenciómetros, ¿ok? Son dos potenciómetros. Vamos a quitar aquí la aguja y vamos a acomodar aquí. Ok, ya tenemos ahí alimentación negativa. Ahora, la alimentación, la alimentación de 5 volts que le debe de llegar al cuerpo es en la patita número 4, ¿ok? Ok, déjenme poner bien ahí el cable. Ahí está, miren. Le tengo que oprimir. Tenemos la punta del multímetro negra en el borne negativo de la batería. Y yo le estoy oprimiendo aquí en la patita número 4. Tenemos 4.95 volts. Es correcto. Ok, entonces tenemos positivo y negativo para que trabaje nuestro TPS. Sí, es correcto. Perdón, para que trabaje el throttle body o cuerpo de aceleración electrónico. Sí, es correcto. Ahora, déjenme les digo. Yo utilicé un espejito para poder ubicar la pata número 4, ¿ok? La pata número 4, vamos a contarle así. 1, 2, 3, 4, ¿ok? Pero acá abajo hay un espacio. Vean. Son dos cables, espacio y otro cable. Así como los tengo. Cable, cable, espacio y cable, ¿ok? El número 4 es este color café rojo. Ok, es café rojo el positivo de 5 volts. Entonces, tenemos negativo en el pin número 7 del arnés y tenemos positivo de 5 volts en el pin número 4 del arnés. Ok, ¿qué más hay que revisar? Hay que checar que estén funcionando los dos potenciómetros, ¿sale? Los dos potenciómetros. Este es un violeta, que es este que estoy interceptando aquí. Ahí está, miren. El primer potenciómetro tiene el número 5. Ahí está. Ya lo intercepté con la... Ajá. Es el número 5. Ahí dice 7, 5, 3, 1. Interceptan en el 5. Ok, ya tengo el primer valor del potenciómetro. ¿Cuánto me da? 4.28. Si yo acelero o empiezo a mover el papalote, debo de tener una lectura, una disminución de lectura. Ajá. Empieza a disminuir. Ok. Sí disminuye. Vamos a ver hasta cuánto queda. Queda hasta cero. Si yo empiezo a soltar... No es cierto, se nos movió el cable. Permítanme. Ahí está. Déjenme acomodar bien ese cable que se está moviendo. Y, perdón, amigos. Dijimos que es el cable con la leyenda número 5. Ok. Vamos a acelerar. Bueno, ya le hice la prueba del potenciómetro. Está bien. Desciende el voltaje bien. Sin ningún problema. Entonces, si yo hago un aceleramiento total con el cuerpo de aceleración... Bueno, el papalete totalmente abierto. Tengo una lectura de 0.65 milivolts. Ok. Bueno, este es el potenciómetro que les comentaba que uno iba a estar leyendo lecturas altas. Ajá. Este es uno. Ahora, el segundo potenciómetro debe de estar leyendo el inicio. El inicio de la aceleración. Ok. Vamos a verlo. Ese es el número... A ver, permítanme. Igualmente, déjenme pongo bien aquí el cablecito. Dejen intercepto bien ahí el pin. Ok, amigos. Ya interceptamos aquí el octavo cable que es uno de color violeta. Ajá. A ver, ahorita les digo... Es que son dos colores en uno solo. Es el color violeta amarillo. Ajá. Este es el color violeta amarillo. Ahora, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Empezamos a acelerar. Y debemos de tener una lectura aquí en este potenciómetro. Y no la tiene. Ahí como que se mueve algo, ¿no? Además, que esa lectura, pues, no debe de empezar ahí. Debe de empezar en 0.65 milivolts. Ok. Y no lo hace. O sea, para mí que hay algo dudoso aquí en este potenciómetro. Miren, yo empiezo a acelerar. Y no tiene ninguna lectura. Entonces, tenemos positivo de 5 volts. O 4.96. Tenemos la tierra. Tenemos la lectura del otro potenciómetro. Ajá. Que empieza en 4 puntos y algo. Y esa lectura de este potenciómetro que debe de empezar más o menos en 0.66 milivolts. Y no lo hace. Empieza en otra lectura que es 3.66. Ok. Pues, aquí tenemos ya un problema. Ajá. Aparte de que nos salió el código 00282, que es el código de Volkswagen original. Ajá. Pues, esto es el problema del carro. No. Por eso es que pierde la aceleración. Y ya está. Y le empieza a acelerar uno más y suelta poquito. Pero es por eso que se atora. Bueno. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que conseguir otro cuerpo de aceleración. Hay que calibrarlo. Estos cuerpos también se calibran. Se calibra. Y pues, hay que informarle al cliente a qué procede. Ajá. Porque sí tiene sus alimentaciones. Ah. Ahora, los otros cables también les voy a mostrar. Los otros cables son los que mueven el motorcito. Ok. Es un motorcito interno que tenemos aquí. Déjenme. Déjenme. Déjenme ir al diagrama para mostrarles el. Los colores del motorcito. Pero bueno. Recuerdo que es este blanco. Que es el 3 y el 1. Ok. Estos dos empiezan a mover el motorcito interno. Conforme vayamos teniendo lectura de los potenciómetros. Ok. Pero ahorita les corroboro ese dato. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí viendo el diagrama. Y pues, no. El primero. El que vamos a investigar. Es el cable número 1. Y es el cable número 2. Es violeta blanco y violeta. Ok. Estos dos cables. Que es el 1 y el 2. Perdón. Es la posición 1 y 2 en el arnés. Que estábamos viendo hace rato. En el conector del arnés. Los vamos a empezar a revisar. Porque este motor debe de trabajar. Ajá. Debe de estar trabajando. Estos números que tenemos aquí arriba. El 8 y el 7. Es la posición en la computadora. Ok. Son los pines de la computadora. Bueno. Pues vamos a seguir. Ya checamos la línea violeta amarilla. No está trabajando. Se queda estática. No tiene ningún valor. Ni aumenta. Ni desciende. Ya probamos la línea violeta negra. Y esa sí trabaja. Ya checamos el positivo. Que es violeta rojo. Ajá. Que es la posición número 4. La posición 8 del violeta amarillo. La posición 5 del cable violeta negro. Que sí trabaja. Y sí es alimentado por tierra. Que es esta. La número 7. Que es café azul. Ajá. Esa es tierra. Entonces. No. No está trabajando el motorcito. No está trabajando este potenciómetro. Entonces para mí. Que ese cuerpo de aceleración ya. Bailó. Ya está dañado. Sale. Bueno. Pues hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí dejamos este video. Ojalá les haya. Les haya gustado. Y pues los saluda su amigo. Les agradezco infinitamente. Pues su apoyo. Échenle ganas. Y cualquier duda. Estamos para servirles. En el whatsapp. O en la página. Sale. Bueno. Dios los bendiga. Y les proteja de lo mejor. Hasta luego.